Muy buenas tardes, muy buenos días a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Hemos llegado hasta el asentamiento humano San Carlos en la zona de Pachacútec en el distrito de Ventanilla. Para informarles una lamentable noticia, un hombre ha sido asesinado muy cerca a su vivienda. Tenemos la identidad asimismo de la persona, él responde al nombre de Samuel Lozano Herrera de 40 años de edad. Según la información que nos ha indicado su hermana, quien se encuentra en estos momentos devastada, es que él regresaba de trabajar al promediar las 4 de la mañana, cuando según lo que ellos mencionan, habría sido asaltado y posterior a ello recibió puñaladas en el cuerpo, específicamente a la altura del pecho, según la declaración que nos ha brindado su hermana. Asimismo, él se dedicaba a trabajar en una empresa muy conocida de pollos y lo recuerdan a esta persona como alguien trabajador. Cabe indicar de que según las declaraciones de su hermana, que ha conversado con nosotros ya desde hace varias semanas, algunas personas ya lo habrían estado observando, ya habrían estado viendo a esta persona, mientras estos presuntos autores livaban alcohol desde hace varias semanas y lamentablemente hoy se ha confirmado el deceso de esta persona. Volvemos a mencionar su identidad, Samuel Luzano Herrera, de 42 años, corregimos, 42 años de edad. Pedimos a todas las personas que puedan compartir esta transmisión para llegar a más personas y se enteren de lo que viene ocurriendo en esta parte de la provincia constitucional de El Callao. Bien, vamos a tratar de corroborar la información en cuanto a la edad. Lo que sí se sabe es que la identidad de esta persona responde al de Samuel Luzano Herrera. Según la información que nos mencionan también es que el sujeto tras ser herido por esta puñalada ya habría estado agonizando e incluso podemos ver algunas manchas de sangre donde esta persona ya habría estado débil y iba a caminar hacia su vivienda, sin embargo, falleció a una esquina. Él es de la zona, cabe indicar, él es de la zona del asentamiento humano San Carlos. Así mismo, según la información que tenemos también en estos momentos, es que ya hay un presunto agresor que ha sido trasladado al hospital de Ventanilla. ¿Y por qué mencionamos que ha sido trasladado al hospital de Ventanilla? Porque según nuestras fuentes, la persona tendría también algunos cortes en el cuerpo. Esta persona, el presunto autor, ha sido identificado como Josué Ricardo Ávila Quispe que según nos mencionan nuestras fuentes, ha sido también trasladado al hospital de Ventanilla, este presunto autor, ya que presentaría algunos cortes también en el cuerpo. Esta es la información que podemos brindar en estos momentos a esta hora de la mañana. Los vecinos, bueno, bastante alarmados salieron, lo encontraron aquí, en esta esquina del asentamiento humano San Carlos. Ellos nos mencionan que viven muy cerca a este sector, él es de la zona, él es vecino, y lamentan, por supuesto, esta lamentable noticia. Así mismo, indican de que no cuentan con cámaras de seguridad para que se puedan registrar todo lo que pueda suceder. Ellos también nos habían indicado de que necesitan más apoyo por parte del personal policial. Estamos viendo que ha llegado el personal policial también de la comisaría de Pachacútec. Asimismo, según la información que también hemos obtenido por parte de su hermana, que en estos momentos se encuentra bastante devastada, es que sí llegaron a asaltarlo, ya que cuando observaron para poder hacer la identificación de la persona, no llevaba sus pertenencias. Lamentable situación. Hasta este punto también han llegado los vecinos, en realidad, bastante alarmados, en realidad bastante preocupados y piden mayor seguridad. Vamos a conversar con el secretario general también, que se ha mostrado bastante preocupado. Caballero, ¿qué tal? Buenos días. Usted también nos comentaba que se encuentra preocupado tras esta situación que ocurre aquí en San Carlos. Así es, señorita. En primer lugar, buenos días para todos los medios de comunicación. Acá San Carlos es el pueblo más olvidado en todo. Por lo tanto, acá pidemos, hoy en día, que nos tengan que construir una caseta de inmediato. Yo no sé, a veces hacen casetas donde ni siquiera vale la pena. Acá tenemos cuatro entradas a San Carlos. Y en cualquiera de esas entradas debe haber una caseta, pero que sea una caseta con seguridad, no sea un elefante blanco. ¿Cuál es la caseta más cercana donde ustedes quizás pueden hacer consultas en cuanto a los hechos que ocurran por la zona? Uno está en Balearios, que está en la parte de la curva con Oasis, frente a un colegio particular. Y otro que se encuentra en La Unión. Más casetas tenemos arriba, cerca a La Vipusa. Cuénteme, usted, bueno, nos había indicado junto con los vecinos que estos asaltos ya ocurrían muy seguido en este momento. Sí, acá es prácticamente diario. Acá no estamos libres ni ancianos, ni jóvenes, ni niños. Especialmente por acá transitan colegios, estamos llenos de colegios acá, pero en cambio no hay seguridad, no hay seguridad. ¿La presencia policial? No se les conoce. Solamente cuando hay cualquier cosa, cuando hay muerte recién la vemos a ellos. Caminan, serenazgo, se les llama y nunca llegan cuando hay cualquier cosa. Y eso es lo que nos preocupa. Pachacote debe tener sus autoridades como se debe. Nosotros acá pagamos nuestros impuestos, pagamos baja policía, pagamos todo, pero en cambio no somos atendidos como debemos, debe ser. Es lo que le pediría usted a las autoridades como vecino. ¿Usted cuántos años tiene de vivencia aquí en San Carlos? Yo tengo 22 años que va a ser nuestro aniversario este mes de noviembre. Por lo tanto, como vecino y como representante de este pueblo, como secretario general, le pido a mis autoridades que por favor se preocupen del asentamiento humano San Carlos. No solamente de San Carlos, sino de los asentamientos aledaños también que están cerca de San Carlos y que necesitamos una caseta de carácter urgente. Espero que por su intermedio de usted se haga pues eco la voz que estamos pidiendo. Mi nombre es Mesías Sánchez Burgos, secretario general del asentamiento humano San Carlos. Gracias, caballero. Muchísimas gracias. Bien, han sido las declaraciones del secretario general que indica de que esta zona de Pachacute, el asentamiento humano San Carlos, no cuenta con cámaras de seguridad. Y lo que piden en realidad es presencia de la Policía Nacional con mayor frecuencia. Se encuentran bastante desamparados. Ya van a cumplir 22 años, nos comenta, desde su fundación. Y de esta manera van a recibir el aniversario entre manchas de sangre que por supuesto se colocan y se posan aquí en este asentamiento humano. Nos mencionan de que este lugar ya cuenta con varios asaltos a personas y este hecho ha terminado con un fallecido que responde al nombre de Samuel Lozano Herrera quien ha sido apuñalado a la altura de El Pecho. Ya según la información que tenemos es que ya la Policía Nacional ha capturado al presunto autor de este fatídico hecho y él ha sido trasladado al Hospital de Ventanilla ya que presenta cortes en diferentes partes del cuerpo. El sindicado responde al nombre de José Ricardo Ávila Quispe. Es la información que nos ha llegado ya hace algunos minutos y queremos compartir con todos nuestros seguidores de prensa chalaca que se van conectando a esta transmisión. Ventanilla nuevamente vuelve a ser escenario de asesinatos. Nuevamente la provincia constitucional de El Callao se mancha de sangre. De esta manera conversando con el secretario general pide de que pueda haber más presencia de la Policía Nacional y también que coloquen cámaras de seguridad ya que nos mencionan que no hay ni siquiera una base descentralizada para que se pueda colocar. La familia se encuentra ya al frente. Hemos visto a su madre, a su hermana que se encuentran devastadas. Nosotros hemos conversado con su hermana y ella en estos momentos en realidad se encuentra bastante dolida. Hemos brindado las condolencias también y nuevamente extendemos las condolencias a la familia de Samuel Lozano Herrera, quien ha fallecido, apuñalado. Él, de hecho, según nos comenta su hermana, había sido apuñalado aquí en este punto. Estamos viendo las manchas de sangre. Vamos a hacer un zoom para que ustedes puedan observar. Y según nos indican, la persona se encontraba ya agonizando, quería llegar a su vivienda. Sin embargo, falleció a tan solo unos segundos. Tan solo unos segundos falleció por personas que lo han apuñalado. Ya, como íbamos mencionando, se ha capturado al presunto autor de este asesinato que ha sido trasladado al hospital de Ventanilla, ya que tiene múltiples cortes también, según lo que nos mencionan nuestras fuentes. Estamos viendo al fallecido que ha sido cubierto con una colcha, con una frazada. Y de esta manera los vecinos también están pidiendo de que pueda haber mayor seguridad en este asentamiento humano que se encuentra en realidad en una zona bastante alejada de la zona centro del distrito de Ventanilla. Nos menciona también que la familia del fallecido es de humildes condiciones y lo que piden es justicia, conversando con la hermana de la persona fallecida. Lamentable situación. Extendemos nuevamente las condolencias a la familia. Incluso estos sujetos arrebataron también las pertenencias ya que los familiares al momento de hacer la identificación de esta persona vieron de que no contaba con sus pertenencias. No les bastó a estas personas acabar con la vida de Samuel Lozano Herrera sino de quitarle sus pertenencias. Por lo tanto ellos presumen de que habría sido en efecto asaltado y lamentablemente este hecho acabó con un asesinato. Volvemos a mencionar la identidad de la persona Samuel Lozano Herrera que regresaba de su trabajo. Él cabe indicar que solamente cuenta con una pareja. Él no deja hijos en orfandad. Sin embargo, él era el sustento de su familia ya que él vivía con su hermana y con su madre a tan solo unas cuadras. Él es de la zona. Los vecinos lo reconocen y se encuentran bastante consternados. Vamos a ver si podemos conversar con algunos de los vecinos para que nos comenten cómo recuerdan a este joven Samuel Lozano Herrera quién era el sustento de su familia. Vamos a tratar de conversar con una vecina. Señora, buenos días. ¿Usted cómo recuerda a Samuel Lozano Herrera? ¿Usted lo conocía? ¿Qué era de la zona? ¿Qué le mantenía a su mamá? ¿Qué le mantenía a su mamá? Una persona muy humilde. Son muy humildes todas esas familias. Necesitan el apoyo. Y es por eso que su hijo, creo que soltero de 34 años. Pero no sé si dejarán hijos, ¿no? Porque a veces son solteros, pero a veces tienen sus hijos, ¿no? Pero no sé. Pero lo único que él hace es ver a su mamá, a ver a sus hermanas. El sustento prácticamente, el sustento de ahí de su mamá. Él siempre venía, según nos comentan, en la madrugada porque era su horario de trabajo también. Sí, pues, por eso. Él trabajaba y esa es la madrugada que venía él a su casa. Un joven tranquilo. Tranquilo, sí, tranquilo, tranquilo. ¿Era el sustento de su casa? ¿El sustento de su casa, de su mamá? De su mamá, de su hermana. Él trabajaba ahí y ayudaba a su mamá, es una anciana que no puede trabajar. Y no es justo que agarren estos delincuentes y maten así de la nada. Una persona que nada tiene que ver con la delincuencia. Es un ser humano dedicado a su madre. Y no es justo. De verdad que queremos justicia todo el pueblo, señorita. Queremos justicia porque es una familia bien humilde. Bien humilde, que necesita apoyo de todos ahorita. La señora se queda sola, que no puede ni caminar mucho la bolita. Se necesita. Y queremos, quisiera que haya una caseta de serenazgo o algo acá porque es tierra de nadie. Acá en la noche ya da miedo andar. ¿Piden más presencia policial, presencia de cámaras también? Sí, de cámaras, sí. Solo tenemos una sola cámara que está acá en la LOS de San Carlos. ¿Y está operativa esta cámara? Sí, pero es la única. Necesitamos otra cámara por allá, otra cámara por allá, por acá arriba. Necesitamos más cámaras. Claro. Y esa cámara no va a ver todo el asentamiento. El asentamiento no es pequeño, es grande. Se necesita más cámaras, más una caseta de serenazgo, más serenazgo que estén constantemente dando la vuelta por toda la zona. La gente trabaja, lamentablemente vivimos en un asentamiento humano donde la gente tiene que salir lejos a trabajar y está llegando acá a su casa de madrugada. Y la delincuencia, pues los piraños están andando al acecho de cualquier víctima que aparezca. Lamentablemente el señor se cruzó en su camino y quizás no se dejó robar, que es lo que no sé, y ya pues lo mataron. Justicia para Samuel, bien, muchísimas gracias. Acaba de llegar en estos momentos ya un personal de PINCRI, del distrito de Ventanilla, para investigar estos hechos. Ahí, nuevamente para nuestros seguidores de prensa chalaca que se van conectando, iniciamos el día 28 de octubre informando esta lamentable noticia. Ahí estamos viendo las manchas de sangre que evidencian este hecho lamentable. Este hombre, Samuel Luzano Herrera, fue apuñalado, tiene un corte a la altura del pecho y, según ya las declaraciones de su hermana, habría querido llegar a su vivienda en las condiciones débiles en las que él se encontraba. Sin embargo, falleció al instante tras la magnitud y la profundidad de este corte que se le propinó a la altura del pecho. Así mismo. Bien, vamos a retirarnos, vamos a alejarnos un poco, porque ya ha llegado el personal policial del Departamento de Investigación Criminal que va a acercar esta zona para las investigaciones correspondientes. Así que vamos a respetar, por supuesto, el trabajo que va a hacer la policía. Y estamos viendo que la zona ha sido cercada, también efectivos policiales de la comisaría de Pachacútec ha llegado y el Departamento de Investigación Criminal también del distrito de Ventanilla. La policía está pidiendo a los vecinos que puedan retroceder, ya que van a ampliar el cerco policial, porque hay manchas de sangre en la vereda, en el frontis de una vivienda. Estos hechos ocurrieron a horas de la madrugada, cuando Samuel Osano Herrera regresaba de trabajar. Previamente nos comentaron que había ido a visitar a su pareja y posterior a ello se había ido a su trabajo y a las cuatro de la mañana aproximadamente estaba ya de regreso a su vivienda cuando unos sujetos le propinaron este corte a la altura del pecho, haciendo que la persona fallezca al instante. Asimismo, hay una persona que ha sido capturada, según nos mencionan nuestras fuentes policiales, que sería el presunto autor de este lamentable hecho. Responde al nombre de José Ricardo Ávila Quispe. Bien, ya esta información en cuanto a la persona que ha sido ya capturada, pero que ha sido trasladada al hospital de Ventanilla, ya que presenta múltiples cortes. Según informes que tenemos, sería un vecino, sin embargo, de esto ya se encargaría la Policía Nacional. Nos está llegando en realidad bastante información, sin embargo, todo está en materia de investigación por parte de las autoridades y en estos momentos la policía va a acercar este lugar. Estamos viendo ya al personal policial de la comisaría de Pachacútec y también a los agentes del Departamento de Investigación Criminal que han ampliado este cerco policial, ya que hay manchas de sangre y toda esta situación que ha ocurrido estará en materia de investigación. Esperemos de que el Ministerio Público pueda llegar para hacer el levantamiento del cadáver. La familia se encuentra frente. Ahí estamos observándola, la familia en realidad bastante devastada y no entendiendo la situación. Nosotros hemos conversado con su hermana, sin embargo, ella evidentemente no ha deseado brindar las declaraciones y, por supuesto, respetamos este momento bastante doloroso para la familia. extendemos nuestras condolencias y también hacemos eco al pedido de los vecinos que mencionan de que no hay presencia policial y que tampoco se cuenta con cámaras de seguridad y también nos comentaban de que ya habrían ocurrido asaltos de esta magnitud. En esta oportunidad ha dejado a una persona fallecida. Este es el panorama que podemos observar aquí en el asentamiento humano San Carlos en el distrito de Ventanilla. Volvemos a mencionar la identidad de la persona. Él responde al de Samuel Lozano Herrera, un joven que, según nos indican, trabajaba en una avícola y que regresaba a horas de la madrugada. Era su horario de retorno a casa. Él vivía con su mamá, con su hermana. Era el único sustento de la familia y, en realidad, este hecho los ha dejado bastante consternados. Lamentable situación. Este joven ha fallecido tras recibir un corte a la altura del pecho. También se espera que los peritos de criminalística puedan llegar a la zona para que, en este caso, puedan continuar con las investigaciones correspondientes y ya, finalmente, el Ministerio Público llegue para hacer el levantamiento del cuerpo de Samuel Lozano Herrera. Compartan esa transmisión lamentable noticia que tenemos que informar a esta hora de la mañana. Iniciamos esta jornada laboral e informativa dando cuenta sobre un hecho de sangre que ha dejado a una familia enlutada, una familia ya con el dolor profundo. Pedimos a todas las personas a que sigan compartiendo esta transmisión para llegar a más personas y se enteren de lo que viene suscitando en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Nos encontramos en el asentamiento humano San Carlos en la zona de Pachacútec, distrito de Ventanilla. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? Hacemos también un llamado a las autoridades competentes, a la Policía Nacional a que pueda venir de manera frecuente para evitar este tipo de situaciones. Una muerte más se suma al distrito de Ventanilla, Pachacútec, una zona considerada peligrosa, una de las zonas más peligrosas del distrito de Ventanilla. Ya en múltiples ocasiones y en lo que va del año hemos reportado varios hechos de sangre ocurridos aquí en esta zona del distrito de Ventanilla, bastante alejada a la zona centro de este distrito Chalaco. Se pide también y hacemos eco al pedido de los vecinos a que puedan venir los efectivos policiales y también se puedan colocar cámaras de seguridad, ya que los vecinos no cuentan con una base de seguridad ciudadana cercana para que puedan reportar cualquier tipo de hechos. Nosotros les estamos llevando esta información también. Agradecemos a nuestros seguidores de Prensa Chalaca que se van conectando a esta transmisión en vivo y expresan también sus condolencias a los familiares. Nosotros nuevamente extendemos nuestras condolencias a la familia que se encuentra devastada. Allá la familia se encuentra frente a nuestras cámaras a unos metros tratando de encontrar el consuelo y sobre todo la paz. Sabemos que es complicado, sin embargo, es momento de que la familia pueda estar más fuerte que nunca para poder afrontar esta dolorosa situación. A la madre que se encuentra aquí en el lugar de los hechos, devastada, ya que su hijo era el único sustento, él era soltero, no tenía hijos, según la información que tenemos, lo que sí solamente contaba con una pareja y posterior a visitar a esta persona, fue a su trabajo y retornó alrededor de las 4 de la mañana cuando suscitó este lamentable hecho. Ya según las declaraciones también, tanto de su hermano y de los vecinos, ya habían algunos sujetos desde hace varias semanas que desde un punto cercano a la zona, mientras libaban alcohol, ya lo observaban de manera constante y hoy este hecho se concretó, este fatídico hecho se concretó dejando a este hombre ya tendido en el suelo, Samuel Santos Herrera y cubierto, ya con una afrasada. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Queremos reportar algo de acá, de nuestro San Carlos, sentamos en tu mano, de que hay mucho perro en la calle, ya, mira, corren riesgo los niños, tengo un mordido de la cabeza en la pierna, quiero enseñarles, vamos a enseñar, mira, vamos a enseñarles, vamos a enseñarles, no les mentimos acá, el mordido de perro es demasiado en la calle señorita, tanto en la calle, mira, enfócale, no les miento acá, mucho perro en la calle señorita, queremos, qué hacer con esa calle, mira, tanta perro en la calle señorita, en manzana ve, mucho perro señorita, qué hacíamos con ese perro, usted sabe o no sabe señor, sí o no. Bien, pedimos a todos los chalacos a que compartan esa transmisión, nosotros vamos a dar un recuento, de la información para nuestros seguidores de prensa chalaca que se vienen conectando a esta transmisión en vivo y en directo. Pedimos a todos los seguidores a que compartan esta transmisión, vamos en estos momentos a dar un recuento de lo que ha sucedido. Alrededor de las, entre las 3 y 4 de la mañana, Samuel Lozano Herrera, un joven que trabajaba en una avícola, falleció tras ser apuñalado a la altura del pecho. Él llegaba de su trabajo con normalidad, nos indican que su horario de retorno siempre era horas de la madrugada, y que desde hace varias semanas habían jóvenes que ya lo estaban observando de manera sospechosa mientras libaban alcohol, cuando ya hoy se concretó este triste hecho, este fatídico hecho, dejando a una familia enlutada. Asimismo, nos mencionan de que ya habría una persona capturada, sin embargo que ha sido trasladada al hospital de Ventanilla, porque presenta múltiples cortes. El presunto agresor y autor, sobre todo de este fatídico hecho, responde al nombre de Josué Ricardo Ávila Quispe, quien ha sido, como bien mencionamos, trasladado al hospital de Ventanilla, ya que presenta múltiples cortes. Esta información de todas maneras se va a ir actualizando por parte del personal policial, y también ya el Departamento de Investigación Criminal ya se encuentra en el lugar de los hechos y ha ampliado este cerco policial, ya que en este lugar hay manchas de sangre, se evidencian, y según lo que nos comentaba su hermano y los vecinos, este joven habría intentado ir a su vivienda en las condiciones en las que se encontraba débiles, no obstante falleció a los segundos. Los vecinos nuevamente están exigiendo presencia de la Policía Nacional, cámaras de seguridad, que es lo más importante, ya que ni siquiera esta zona cuenta con una base de seguridad ciudadana. Esta es la información que podemos brindar a esta hora de la mañana, compartan esta transmisión. Nosotros ya nos despedimos y recuerden de que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde el distrito de Ventanilla, en el asentamiento humano San Carlos, en Pachacútec, informó Zarela Alejandría para las cámaras de prensa Chalaca TV.